Se de la partida de la séptima del programa. Toma la punta Modiblus. En el segundo lugar se ubica Gatsby Winner. En el tercer puesto Chibediamo. Cuarto pabellón. En el quinto lugar Dragón Mágico. Más atrás ha quedado Camilita Andrea. Llegaron al poste de los últimos 900. Modiblus con ligera ventaja. En el segundo lugar Chibediamo. En el tercer puesto Gatsby Winner. En el cuarto lugar pabellón. En el quinto puesto Dragón Mágico. Están ingresando así a los últimos 600. Por fuera Chibediamo ha entrado a dominar. Sin embargo Modiblus reacciona por dentro para tomar la punta nuevamente. Al momento de ingresar a la recta. En la punta marcha Modiblus. En el segundo lugar Chibediamo. En el tercer puesto ha quedado Dragón Mágico. En el cuarto lugar pabellón. Último 300 Modiblus marcha en la delantera. Modiblus ha sacado dos cuerpos de ventaja. Segundo Chibediamo. En el tercer puesto Dragón Mágico. Faltan 150 Modiblus en la punta. Modiblus llevando cuerpo y medio de ventaja. Dragón Mágico en el segundo lugar. Faltan 100 Modiblus en la punta. Dragón Mágico a la cabeza. Dragón Mágico domina. Segundo Modiblus llega a la meta. Tercero Timeo. Cuarto Pabellón. Luego remata Chibediamo. Más atrás finaliza Coffee Winner. Gana la séptima carrera del programa el número uno Dragón Mágico. Con Juan Eugenio Enriquez que hace doblete. Más atrás finaliza Coffee Winner. Más atrás finaliza Coffee Winner. Más atrás finaliza Coffee Winner. Más atrás finaliza Coffee Winner.